En este video, veremos cómo usar Palace Collection Manager. Para administrar usuarios, ve a System Configuration y elige Admins. Solo los administradores pueden agregar y editar usuarios. Puedes hacer que alguien sea administrador o usuario. Los administradores pueden realizar todas las acciones que verás en este video. Los usuarios pueden ver la página, pero no realizar cambios. Ya sabes cómo usar el sitio web Palace Collection Manager. Para más información, visita thepalaceproject.org.